Hola a todos. Cuando el destino decidió gastarte una broma cruel, pero tú lo superaste. Este compañero hizo en dos segundos lo que a nuestros antepasados les costó milenios. Como dicen los mosqueteros y los suizos, uno para todos y todos para uno. Si fuéramos este tipo, no estaríamos tan tranquilos. Todo el mundo sabe quién va a salir de este charco. Conductores de excavadoras. Tenemos un trabajo difícil, peligroso y estresante. Los mismos conductores de excavadoras trabajando. No. Gracias por ver el video. Podríamos contar una o dos cosas sobre el skinboarding a quienes no lo conocen, pero es mejor dejar que este tipo te lo enseñe. Esto es lo que llamamos utilizar la situación a tu favor. Cuando ves al profesor de educación física de la escuela que nunca creyó en ti y te das cuenta de que ha llegado el momento de la verdad. Chicos, no pueden entender por qué sus bíceps no aumentan de tamaño. Los mismos chicos en el gimnasio. Cuando aparcaste mal delante de la casa de Hulk, pero él estaba de buen humor. Ahora presiona tu nariz contra la pantalla y no preguntes por qué. Amigo, esta escalera te sostiene literalmente en los momentos difíciles. ¿Y ni siquiera la ayudas a bajar? La próxima vez ni se te ocurra dejar que el repartidor se vaya hasta que compruebes si la pizza está lo suficientemente jugosa. No creas a los que afirman que las jirafas son herbívoras. A este gran tullón se le cae la baba al ver a un pequeño y delicioso humano. No pasa nada, simplemente un autobot que aún no ha aprendido a transformarse correctamente. Este tipo no sabe disparar telarañas con las manos, pero aún así encontró la manera de ser como su ídolo. Si algún día se inventa una máquina del tiempo, tendremos que enviar al capitán de este barco para que guíe al Titanic. Este perro no entiende muy bien lo que está pasando, pero imagina cómo se sienten ahora sus pulgas. Mientras haya chicas así en el mundo, no tendremos miedo de la revolución de las máquinas. Calamardo ha abandonado por fin fondo bikini, se ha olvidado de sus molestos vecinos y ahora se está divirtiendo como nunca. Relajémonos un momento, seguramente ya has añadido visitar este lugar a tu lista de deseos. Por si no lo sabías, el tipo de abajo es el inspector de billetes. Hasta que no pagues el vuelo no te dejará bajar más. Cuando alguien se burla del color de la moto de agua de este tipo, simplemente hace esto. A los chicos de este yate se les ocurrió la forma más bonita del mundo de convertirse en comida para tiburones. Este panecillo está casi listo, solo queda meterlo en azúcar en polvo. ¡Muha! 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 Un life hack para los que no quieren gastar demasiado combustible encendiendo el aire acondicionado. Todo el mundo habla de los tiburones y los lobos de Wall Street, pero ¿has visto alguna vez al mono de Wall Street? Cuando mamá venía de la tienda con la compra y tú tenías hambre sentado todo el día en tu habitación. No nos digas que no te has reconocido en este pequeño. Fíjate, al igual que tú cuando eras niño, busca lo más delicioso. ¡No! Pues bien, este tipo se declara oficialmente campeón del distanciamiento social. Viajamos a Abu Dhabi para comprobar una vez más lo geniales que son los chicos de Red Buller Show. Te garantizamos que el truco está en las gafas. Póntelas la próxima vez y podrás hacer lo mismo. Pero este truco no. ¿Crees que es una fuente poderosa? Deberías haber visto la cantidad de lágrimas que derramamos cuando no te gustan nuestros vídeos. Así que date prisa y pulsa el botón de me gusta antes de que alguien se ahogue. ¡El libro de Fíjate en el tamaño de la roca y en el martillo de este trabajador. Ha estado golpeando la roca durante 6 días sin descanso para comer y dormir. Agradece que has podido ver los segundos decisivos. Aunque nunca se te haya ocurrido atrapar tazas con la cabeza, ya hay un asiático que lo hace mejor que tú. Una lección para el futuro en 3, 2… no, esta vez no, pero la próxima vez Sai Hulu saltará de ahí. Esta chica sabe que conducir una moto en la pista y freír algo en aceite hirviendo es igual de peligroso. La próxima vez que alguien te diga que los problemas no pueden aparecer de la nada, enséñale este vídeo. La amistad entre los dos es tan conmovedora que incluso parece que el mono llora al final. tus sueños cuando decidiste hacer una pequeña siesta durante el día. Pensamos seriamente que esto solo podía verse en un sueño delirante, pero es realmente un cono de carretera con gorra que hace trucos sobre una tabla y tiene un canal de YouTube. ¿Cómo describían nuestros padres el camino a la escuela? Noticias que no podemos ignorar… Kendall Jenner ha comprado Coca-Cola. ¿Qué? En serio, la gente ha construido toda una teoría en torno a esta foto. La lata coincide con el color del vestido, así que debe ser una campaña promocional. Los representantes de Coca-Cola por supuesto lo negaron, por lo que el único anuncio de refrescos en el que aparece la famosa modelo es el de Pepsi, que fue retirado por ser demasiado polémico. Este tipo por supuesto es genial, pero ¿podemos tener otro barman? Imagínate, estos personajes todavía están de moda. Bueno, ya no. Hay al menos una razón para no lavar los calcetines durante dos semanas. Poder hacer esto. ¿Qué le dirás a tu madre si entra en tu habitación cuando este video esté en tu pantalla? Alumnos en otros países. Mi silla es incómoda, no voy a hacer los deberes hoy. Alumnos en China. Esto es todo por hoy, amigo. Sé tan decidido como este niño que juega al fútbol o esta niña en scooter. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y no te pierdas nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!